Cuando apenas faltan 70 días para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en 12TV iniciamos ya la ronda de balances y debates políticos con el objetivo de ofrecer a nuestros espectadores elementos de juicio que les ayuden a formarse una opinión razonada basada en el análisis y la valoración de la gestión de quienes nos han gobernado, así como la labor de quienes han ejercido estos años el papel de oposición política. En el primer programa que emitimos este jueves a las 9 y cuarto de la noche, analizaremos la gestión municipal de esta legislatura dirigida por el bipartito formado por Partido Popular y Ciudadanos. Ya está todo preparado para el primer debate electoral de la temporada aquí en 12TV, con el primer debate con los grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante. Vamos a hacer balance, es momento también de reflexionar sobre cómo ha evolucionado Alicante durante los últimos años, si lo ha hecho mejor o peor, qué cosas faltan por hacer y cuáles son las reivindicaciones que tenemos que hacer al próximo equipo de gobierno que entre en el Ayuntamiento a partir del 28 de mayo. Pero nos hemos adelantado, lo vamos a debatir aquí en la mesa de Alicante Actualidad y también le hemos preguntado a los vecinos de Alicante qué opinan. Alicante lo veo, lo peor es que es la suciedad, y creo que parte tenemos culpa los ciudadanos. Con el tema de la limpieza no está la cosa, por lo demás, sí, lo demás está correcto, ahora se están haciendo un montón de obras. Se va mejorando, se va mejorando un poquito, pero es lo que te voy a decir, que aquí en el centro sí se preocupan y hacen obras y van arreglando cosas, pero en los barrios los tienen un poquito abandonados. La veo bien, pero para mí hay cosas que habría que hacer más, como jardinería, parque y todo eso. Creo que es una ciudad costera espectacular, que tiene un montón de potencial, pero que no le sacan el máximo provecho. En el primer programa de debate político local participan concejales de los seis grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Alicante. Tendrán espacio para exponer sus ideas y también para confrontar los argumentos con momentos dedicados al debate abierto. La fórmula elegida por 12TV para estos programas de debate pretende hacer partícipe a los vecinos de Alicante y ayudarles a conocer la información desde todos los puntos de vista, a la vez que ofrecer un programa dinámico y entretenido sobre la actualidad de la ciudad donde vivimos. Gracias. 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 Gracias.